Benny y June Un hogar grupal sería lo mejor para ella, Benny. Sí, eso es definitivo, por su propio bien. Creo que es por el bien de ustedes dos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir soportándolo? Tu vida está materialmente desperdiciándose. Tienes razón. Es cierto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me paso la vida trabajando en autos y cuidando de mi hermana. Ni siquiera puedo tener una novia por estar preocupándome de si June la aceptará o no. Mira, ya que esté instalada, tú te irás de vacaciones. A viajar. Yo me encargo del taller sin problemas. ¿Viajar? ¿Viajar? Benny, el mundo es lindo, amigo. Visualízate en tu automóvil abriéndote camino. Disfrutando el aire tan puro. Y en una de esas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es eso? ¿Una mujer? ¿Qué te parece? ¿Sola? El carburador falló. Vas a investigar. Sí, cómo no. Y estaré parándome en un teléfono cada 15 minutos hablándole a June para ver cómo está. Estás asustado, Benny. ¿Cómo dices? Estás asustado. No lo niegues. Y ya sé por qué. Llegué a estimarte. Pero ahora... Ahora me has desilusionado. Llegué a estimular la Ironmith diferente. ¿Qué te parece? Pues se asustado, voy a mirar. ¿Cause no te fromens el alma está. Coated si, te atras. ¿Qué te parece? Pues no te am kindergarten.